Buenos días, yo quería saber la diferencia entre respeto y respeto, porque siempre tengo duda, respeto, respeto, en inglés es I respect you, ya, pero aquí hay respeto y respeto. Senior member, la Real Academia de Española, Real Academia Española de Española, la RAE, quiere decir que respeto es una forma anticuada de decir respeto. Respeto significa miramiento, consideración, diferencia, como bien dice, miramiento, consideración, diferencia. Vale, respecto se utiliza normalmente en expresión, expresiones como con respecto a, a ese respecto, respecto de, vale. Vale, entonces, primera sería, yo te respeto. Yo respeto, yo respeto, mi profesor. Y segundo, y respecto, pues sería, con respecto a mi viaje, o a ese respecto de, a ese respecto voy a cocinar. Respecto de, respecto de, un viaje, de Brasil. Espero que he aclarado esto, pues recordar, cuando queréis, cuando respetar a alguien, pues, utilizar respeto. Y, 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 y cuando, y, 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 Ok. Gracias.